Hola, buenos días, soy Felice Jiménez y sean bienvenidos a nuestro canal Sao Press Interview. En el día de hoy, tenemos la satisfacción de tener con nosotros al Senador de la Florida, Rick Scott, a quien le damos nuestra más cordial bienvenida. También queremos aprovechar la oportunidad para agradecer al equipo de prensa del Senador que fueron los partícipes en la coordinación de esta entrevista. Muchas gracias. Senador, has sido muy claro que socialismo no tiene lugar en los Estados Unidos, porque cada país que se ha convertido en socialismo destruye la libertad y la gente impoverce. Por ejemplo, Venezuela, Nicaragua. Pero tengo para ti una pregunta especial. Es sobre Venezuela. ¿Qué piensas de la elección en el próximo julio del 28 de julio? Sí, mi corazón está con el pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela no tiene oportunidades. Maduro es una amenaza. Si la elección no es libre y transparente. Los oponentes no tienen oportunidades. Río Machado de Colorado no está en la ballot. Así que el resultado es, yo sé, Maduro, ganar la elección. No hay oportunidades para los oponentes. Sí, eso es correcto. Pero al mismo tiempo, nos invitamos a la gente a fight por su libertad y su libertad. Y es importante mantenerse ese tipo de sentimiento en la gente. Senador, ¿sabes a todos los Floridenses que quieren un futuro próspero y su futuro? Y así, todos los americanos, regardless de su origen, pueden tener la oportunidad y sueños de este país. Pero creo que en este momento, tenemos una situación muy compleja aquí en los Estados Unidos, ¿sabes con esto? Sí, estoy muy preocupado por el futuro de los Estados Unidos. Primero, la lucha por libertad y democracia en América Latina es muy importante para mí. Es muy importante para el pueblo de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Colombia, toda América Latina. Es importante que todos, todo el pueblo, todo el mundo, tienen las mismas oportunidades de los americanos. El socialismo es destrucción, miseria y muerte. No hay oportunidades. Y si en los Estados Unidos, muchos demócratas quieran el socialismo. Me oponente de mi elección quiere el socialismo. Es una socialista. El resultado es destrucción, no oportunidades, no economía, no educación, calidad, no comunidades, seguridad, nada bueno para el pueblo. Bueno, sí, primero mi elección, mi elección, mi elección. De Sino en Noviembre es muy importante. Yo trabajo duro por todo el pueblo en la Florida. Tengo nueve oficinas para ayudar a los floridanos. Pueden visitar mi sitio web, rickscott.sino.gov. En el segundo, yo quiero el líder de republicanos en el senador. Esta elección es en Noviembre, Decembre, Enero. Necesita una mayoría de senadores republicanos. Así que es muy importante que el senador tenga un cambio. Y más oportunidades para que todos los senadores representan sus estados. Necesitamos nueva liderazgo. La deuda es terrible. La inflación es terrible. Las políticas extranjeras son terrible. Necesitamos nuevos líderes por el senador y el presidente. Es muy importante que el presidente Trump ganara su elección en Noviembre también. Y el presidente Trump ganara su elección en Estados Unidos. El presidente Trump ganara su elección en Estados Unidos, a Israel, no apoyar, no ayuda a Israel, ayuda a Hamas. Si mi corazón está con todos los israelíes afectados por el ataque de Hamas, yo visité Israel muchas veces. Dos meses pasado, visité a Israel, visité al Prime Minister Netanyahu, el Ministerio de Defensa, Galat, IDF, familias que tienen familias hostigas por Hamas. Es muy importante que los Estados Unidos son un amigo de Israel, pero el Presidente Biden, su administración no es un amigo de Israel, es un amigo de Hamas, de Aran. Aran atacó con Jutis, Hezbollah, Hamas, Israel, y muerten muchas personas en Israel. Sí, es muy triste que todo está ocurriendo en este momento. Entonces, esto es todo mi pregunta, si quieres compartir un mensaje con la gente que nos es tan increíble. Los votantes hispanos son muy importantes para mí. Los votantes hispanos tienen aspiraciones. Quieren un gobierno que valore la fe, su familia, oportunidades, trabajos, una educación, calidad y comunidades y fronteras seguras. Si quieren su voto en mi elección en noviembre, por su nodo. Bueno, apreciamos realmente que nos ha dado estos minutos por nosotros, la verdad, lo apreciamos mucho. Lo apreciamos mucho que lo tenéis que tenéis que compartir con nosotros unos minutos, pero es muy importante para nosotros y para la comunidad, para ver a nuestro canal. Bueno, aprecio mucho. Gracias a ustedes. Un buen día. Igualmente. Muchas gracias. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.